Los escoltas de Froilán, hartos del mal comportamiento del hijo de la infanta Elena, el equipo de seguridad que le sigue a todas partes podría haberse negado a continuar con esta labor. Decir Froilán es decir polémica. Cada vez que el hijo de la infanta Elena es noticia, lo es por algún episodio problemático. . El joven, que está viviendo una rebelde adolescencia, vuelve de nuevo a ser noticia por su comportamiento poco adecuado. Según ha informado Gustavo González, quien asegura que ha contado con un testimonio cercano al equipo que vela por la seguridad de Froilán, los escoltas de este están hartos de que el joven se meta en problemas constantemente. Según palabras textuales del paparazzi, los escoltas de Froilán se habrían negado a continuar con su labor de proteger al hijo de la infanta Elena, alegando que ellos son eso, escoltas, y no niñeras. Según Gustavo González, las personas que se encargan de la seguridad de Froilán están hartas de las horas intempestivas en las que se mueve el joven por las noches, de los habituales problemas que suele protagonizar con porteros de discoteca, e incluso de las peleas con otros chavales de su edad. De ser cierto, Froilán daría así un nuevo disgusto a la familia real, que parece no poder controlar su genio y su mala conducta. Froilán contra las cuerdas. La escolta de Casa Real renuncia a su protección. Felipe Juan Froilán, de todos los santos, de Marichalar y Borbón, ha vuelto a dar un quebradero de cabeza a la Casa Real. El hijo mayor de la infanta Elena está contra las cuerdas por la firme decisión de su equipo de seguridad. Según informa el colaborador Gustavo González en el programa Sálvame, la escolta de Felipe está tan cansada de sus conflictos, broncas, horarios intempestivos y caprichos, que se ha negado a escoltarle porque no son niñeros abrir comillas. Froilán y sus constantes broncas. Nuevo río en Casa Real. No es ningún secreto el hecho de que el sobrino mayor del rey Felipe es un joven al que le puede la fiesta. A los 15 años ya ejercía de relaciones públicas de uno de los locales más conocidas de Madrid. En aquel momento, vendía entradas a sus compañeros de clase para la sesión LIT y él no conseguía dinero sino bebidas no alcohólicas. Cumplida la mayoría de edad y con un fuerte recorrido de ambiente discotequero a sus espaldas, Froilán se encuentra con el derecho de enfrentarse a propios y extraños simplemente por el hecho de ser quienes. Suso, colaborador también del programa Vespertino de Telecinco, afirmó que en otro local propiedad de un íntimo amigo suyo montó el número. Tenía una arrogancia que no lo paraba nadie, incluso gritando a la seguridad. La escolta, que pertenece a Casa Real, y por tanto pagan todos los españoles, ha dado un golpe en la mesa y ha comunicado la decisión de proteger tan solo a su madre, la infanta Elena y a su hermana, Victoria Federica. Según ha podido saber Cotilleo, no es la primera vez que sucede en la familia real, pues la anterior escolta de doña Elena también dio un paso atrás en un momento complicado en que la hija del rey emérito sacaba su carácter a relucir más de la cuenta. Tavo González, las personas que se encargan de la seguridad de Froilán están hartas de las horas y intempestivas en las que se mueve el joven por las noches, de los habituales problemas que suele protagonizar con porteros de discoteca, e incluso de las peleas con otros chavales de su edad. De ser cierto, Froilán daría así un nuevo disgusto a la familia real, que parece no poder controlar su genio y su mala conducta. Froilán contra las cuerdas. La escolta de Casa Real renuncia a su protección. Felipe Juan Froilán. Los escoltas de Froilán, hartos del mal comportamiento del hijo de la infanta Elena, el equipo de seguridad que le sigue a todas partes podría haberse negado a continuar con esta labor. Decir Froilán es decir polémica. Cada vez que el hijo de la infanta Elena es noticia, lo es por algún episodio problemático. Punto el joven, que está viviendo una rebelde adolescencia, vuelve de nuevo a ser noticia Ann y sus constantes broncas. Nuevo río en Casa Real. No es ningún secreto el hecho de que el sobrino mayor del rey Felipe es un joven al que le puede la fiesta. A los 15 años ya ejercía de relaciones públicas de uno de los locales más conocidas de Madrid. En aquel momento, vendía entradas a sus compañeros de clase para la sesión lit y él no conseguía dinero sino bebidas no alcohólicas. Cumplida la mayoría de edad y con un fuerte recorrido de Ailán, de todos los santos, de Marichalar y Borbón, ha vuelto a dar un quebradero de cabeza a la Casa Real. El hijo mayor de la infanta Elena está contra las cuerdas por la firme decisión de su equipo de seguridad. Según informa el colaborador Gustavo González en el programa Sálvame, la escolta de Felipe está tan cansada de sus conflictos, broncas, horarios intempestivos y caprichos, que se ha negado a escoltarle porque no son niñeros abrir comillas. Froila por su comportamiento poco adecuado. Según ha informado Gustavo González, quien asegura que ha contado con un testimonio cercano al equipo que vela por la seguridad de Froilán, los escoltas de este están hartos de que el joven se meta en problemas constantemente. Según palabras textuales del paparazzi, los escoltas de Froilán se habrían negado a continuar con su labor de proteger al hijo de la infanta Elena, alegando que ellos son eso, escoltas, y no niñeras. Según Gustavo González...